Estoy a punto de llorar De tanto recordar Las horas que vivimos Estoy forzando al corazón Que cumpla con valor Lo que nos prometimos A veces quisiera irte a buscar A punto de llorar No sé cómo me aguanto No es tan difícil de olvidar No es tan difícil Donde nadie nos diga Que hacemos mal Vámonos Dice la gente Que tu vida y mi vida Se van a perder Que yo soy un canalla Y que tú eres detente Que los seres distintos No se pueden creer Pero yo ya te quise Y no te olvido De morir en tus brazos Es mi ilusión Y yo no entiendo Esas cosas De las clases sociales Solo sé que me quieres Como te quiero yo Vámonos 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 Gracias por ver el video.